Bienvenidos a las noticias del mes de abril del sector ecológico. Metafir nací en 1965 en el desierto de Israel. Es una empresa que se formó de productores para productores, básicamente porque nació ante una necesidad. Los invito a ver los últimos videos del canal Crop School. Entrevistas a Netafim, Innovación Digital Bombieri y ¿Qué es una empresa B? Es una plataforma que tiene de manera muy simple y simplificada tres pilares. Por un lado, un pilar que trata el procesamiento inteligente de documentos, que lo que busca es resolver la tarea, automatizar la tarea repetitiva y manual de la carga de datos, que vienen en comprobantes, acturas de compra, premitos. Es decir que tenemos una triple contabilidad, una contabilidad como cualquier empresa económica, ingreso-regreso. También tenemos una contabilidad social, eso es difícil de evaluar, es muy interesante. Y tenemos una contabilidad ecológica. La exposición Naturally Good es tu destino para conocer los últimos productos saludables y sostenibles. En BioMarche descubrirás la diversidad de la agricultura orgánica suiza. BioFact Latinoamérica es el evento más importante del mercado orgánico de la región. BioFact Latinoamérica